¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren en cualquier parte de la República del Planeta del Universo. Mi nombre es Paco Zuna, Director General de Frecuencia Antares Radio y Televisión. Y bueno, pues transmitiendo aquí desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el cual pues vemos ahí la Torre Latino, precisamente. Y atrás de la Torre Latino pues está este pequeño oasis en el atrio de la iglesia de San Francisco, de así, está dentro de mi iglesia. Entonces pues aquí estamos felices y vemos pues un árbol grande, interesante, de fuertes raíces. Y pues está alto este árbol, en verdad es maravilloso, es hermoso. Y vemos la altura, la altura de este árbol es un pequeño oasis acá en el centro de la Ciudad de México. Bueno, bueno, vemos varias plantas, arbolitos que fueron pues sembrados en esta parte, en verdad, maravillosa. Vemos la altura de ese árbol maravilloso y frondoso. Y aquí estamos, pues ahí se ve, se logra ver la parte de la iglesia de San Francisco de Asís. Y pues así es también, nos podemos ir saliendo. Y pues aquí vemos cómo está precisamente este hermoso lugar. Y ahora vamos a la parte contraria, a la parte urbanizada, que es precisamente la Torre Latinoamericana. Y miren, pues aquí estoy, feliz, se viven los contrastes. Y pues allá está precisamente la Torre Latino y pues toda esa parte del atrio, ¿verdad? Pues así es, amigos, pues me despido. Mi nombre es Paco Osuna, director general de Frecuencia Antares Radio y Televisión, desde este maravilloso lugar. Y obviamente, pues sí, no usamos tanto el cubrebocas porque nos asfixia. Sabemos que no era un virus, sabemos que era la radiación de las antenas 5G, las que nos estaban asfixiando, las que nos estaban matando esas antenas. Y bueno, pues si fuera un virus, pues ya imagínense. Pero pues el uso del cubrebocas nos asfixia, nos falta la oxigenación y entonces ahora sí nos enfermamos. Respiremos libremente y soltemos. Ahí está. Y aguas con las vacunas, ¿sí? Porque es un ARN mensajero. Es mejor vivir sano, fuerte y en la naturaleza, que eso es lo más hermoso. Eso nos recarga y nos llena de energía. Nos vemos en otra emisión. Que pase un excelente día, tarde, noche. Hasta pronto.